La cantante de reggaetón hipoplatino, Natalia Alexandra Gutiérrez Batista, mejor conocida como Nati Natacha, se ha convertido en una de las cantantes del reggaetón más famosas del momento gracias a canciones como Criminal con Ozuna, Sin Pijama con Becky G, No Me Acuerdo con Talía, Otra Cosa y Buena Vida con Daddy Yankee entre otras muchas más. A continuación, en telenovelas, series y mucho más te presentamos 9 cosas que no sabes sobre Nati Natacha. Número 1. Nació el 10 de diciembre de 1989 en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, y es la menor de tres hermanos. Desde pequeña demostró inclinación al canto y al baile. A sus 14 años como toda adolescente tenía varios hobbies, y grabar canciones se convirtió en su hobby favorito. Más tarde descubre su don de componer y grabar sus propias canciones. Número 2. Estudió ingeniería industrial en la universidad. Número 3. Una de las amistades que encuentra en su camino por la música es la de Lincoln, quien es el productor del sello discográfico de Don Omar. Un día, Don Omar Isiko, uno de los artistas firmados bajo su sello discográfico, en el estudio justo cuando Lincoln estaba escuchando una de las canciones grabadas por Nati. Al escucharla, Don Omar quedó impresionado y desde ese momento se convirtió en su padrino musical y principal promotor de su carrera artística. Número 4. Su primer gran éxito lo tuvo en 2011 con la canción Duty Love en compañía de Don Omar, pero fue al lado de Ozuna que su carrera alcanzó el pico. El sencillo criminal que canta con el negrito de los ojos claros fue top 10 en casi todos los países de habla hispana y ya supera el millón de vistas. Número 5. La cantante de 32 años ha cambiado drásticamente su estilo ya que hace algunos años lucía el cabello en capas y un look bastante llamativo. También ha cambiado los atuendos deportivos por ropa outfits elegantes. Recientemente sorprendió a sus fans apareciendo casi irreconocible en el videoclip Zoom Zoom de Daddy Yankee. Número 6. Natalia siente pasión por la naturaleza y es una gran defensora de los animales. En su casa vivía con 4 perros y un loro y hace un tiempo atrás tuvo un caimán, una tarántula y un caballo que recuerda con mucho cariño. Número 7. Su comida favorita es el arroz con habichuelas rojas y tostones, platos típicos dominicanos. Es vegana y hace más de 3 años que no consume nada que haya tenido vida. Número 8. Le tiene miedo a dos cosas a la oscuridad, ya aunque parezca extraño a las ranas. Número 9. Aunque ha tenido muchos pretendientes, no ha salido con ningún chico de forma estable. En un cuestionamiento de sus seguidores al que se sometió, cuando le preguntaron si tenía novio, amante o era lesbiana, la cantante les respondió con un emoji tapándose la boca. ¿Conoces alguna otra curiosidad de Nati y Natacha? Les agradecemos sus comentarios. Te invitamos a suscribirte a este canal de telenovelas, series y mucho más. Y a darle a la campana de notificación para que recibas los últimos videos de tus artistas favoritos. Hasta la próxima.